Pues nada, que Dembélé ha aceptado la oferta del PSG se va a pirar porque el PSG paga, vamos, en teoría hoy eso va a ocurrir, la cláusula de los 50 millones, enseguida recordamos los números de Dembélé en el Barça y ahora se lo llevan por 50 millones, un tío que costó 140, es que es acojonante, pero entre otras cosas ha aceptado por sus movidas y tal, porque él es francés y quiere volver a París y tal, pero sobre todo porque, según ha dicho el equipo, se enfadó cuando se enteró que el FC Barcelona quería ofrecer a Gaby Masel para fichar a Mbappé y ha dicho ¿cómo? ¡Para allá que me voy! ¡Maravilloso! ¡Empezamos! Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah bueno, y lo de la marchante, que enseguida lo pongo, también para demostrar que yo no tengo nada, nada con Vinicius, más bien todo lo contrario, yo a Vinicius lo amo con locura, o sea, para mí Vinicius, y lo dije en el vídeo el otro día, es el mejor futbolista de esta plantilla, o lo ha sido esta temporada pasada, junto con Courtois, y lo fue el anterior, junto con Courtois y Benzema, o sea, Vinicius es top, mega top mundial, por eso lo de la marchante el otro día diciendo en el canal de la plataforma morada ahí de Rubén Martín que Vinicius no es una estrella, y Mbappé sí, pero o sea, lo de Vinicius no es una estrella, es que es acojonante que un periodista diga esto a estas alturas, ¿no? Y decía, porque Mbappé ha ganado un Mundial y Vinicius, bueno, y Vinicius ha ganado una cosa que no ha ganado Mbappé, que es una Champions, para empezar, y además en esta última temporada quizá no tanto, pero en la anterior seguro, fue un futbolista para su equipo, bastante más decisivo que lo fue Mbappé para el Paris Saint-Germain, siendo Mbappé lo que ya sabéis por mi boca que es, si no el mejor, el segundo o el tercero mejor jugador del mundo, y será el mejor cuando juegue en el Real Madrid, sin lugar a dudas, pero de Mbappé enseguida hablamos, pero antes eso, ¿por qué os estaréis preguntando que comento eso de Vinicius y por qué vuelvo a renovar verbalmente mis votos por Vinicius y esta admiración que le tengo? Porque he visto algún comentario de, mira, Pablo C, que es un buen seguidor y suscriptor del canal, y me dice, oye, tío, te sigo desde que tenías solo 500 suscriptores y me gusta mucho como lo haces, lo cual te agradezco, Pablo, pero decía que me había vuelto igual un poco extremista, cuando al Madrid le va bien, pues muy bien, y cuando comete o tiene un tropiezo como el del Barça del otro día, pues muy mal, no, a ver, el otro día contra el Barça yo dije que el equipo jugó bien, incluso mejor que el Barça, pero es que le falta un 9, pero es que lo del 9, yo ahí soy consistente y coherente, lo llevo diciendo desde el verano pasado, o sea, y lo de Vinicius me refería a lo de los penaltis, y sigo pensando lo mismo, si por lo visto están diciendo que está ensañando penaltis, venga y uno y otro y tal, cojonudo, si puede aprender a lanzar penaltis, pero que los tire en el Madrid cuando haya aprendido, joder, porque cuando Vinicius empezó en el Madrid acordaos que no definía bien y no ha sido un buen definidor hasta que no aprendió y pasaron dos o tres temporaditas, acordaos, bueno, pues lo mismo con los penaltis, si todavía no ha aprendido del todo a lanzar penaltis, y era lo que decía, pero si lo dijo Ancelotti una vez después de una tanda de penaltis en la Supercopa de España contra la Valencia, que dijo, menos mal que el último no lo ha tirado Vini, joder, pero si es que lo dice su propio técnico, entonces, como el Madrid no es un banco de pruebas, pues, ni ensayar con dos delanteros que no son delanteros centro, ni que Vinicius tira penaltis, el Madrid tiene que tener un 9 y los penaltis los tiene que tirar el tipo que los tira, que es experto en eso, por cierto, ahora que estoy grabando el vídeo y no lo sé porque no lo puedo ver en tiempo real, a lo mejor cuando hago así se está jodiendo un poco el micro, pido disculpas, porque me di cuenta en el vídeo anterior y es que es un gesto muy mío ese, intentaré hacerlo menos para que no ocurra, a lo mejor me he cargado el vídeo, así que os pido disculpas. Pues nada, lo de, pues eso, lo de Vinicius, en seguida hablamos de lo de Dembele, que es graciosísimo, pero antes, quiero que veáis, quiero que escuchéis lo de Mónica Marchante diciendo que Vini no es una estrella. ¿Tú crees que Vinicius te sigue manteniendo en que Vinicius va fuera de la izquierda en cuanto llegue Mbappé? Yo creo que si traza Mbappé con el esfuerzo que supone traer una estrella, creo que Mbappé es una estrella y Vinicius todavía no lo es, pero, 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 ¿qué es esto? Bueno, ya expliqué antes de escuchar el audio lo que me parecía la afirmación de esta muchacha, o sea, pero, 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 ¿qué fútbol ve? ¿Pero dónde vive? Pero si Vinicius es top 3 mundial, por favor, lo escuché el otro día y es que no podía resistir las, la tentación de enseñaroslo. Y ahora sí, la información del equipo, igual cuando veas este vídeo a esta hora ya habrá depositado la cláusula de rescisión el Paris Saint-Germain vía abogados de Dembélé o el representante, aunque el representante creo que está en Dallas, por cierto, vía alguien en la liga de fútbol profesional para llevarse a Dembélé, un tipo que costó unos 140 millones, ¿os acordáis aquel verano que le fichan a él y a Coutinho para mal emplear el dinero que les habían dado por, por este, por Neymar? O sea, es que el Paris Saint-Germain, fijaos lo que han hecho, ¿eh? Es que es acojonante. O sea, el Paris Saint-Germain genera que el Barça, propicia que el Barça tenga que pagar 140 millones por Dembélé y luego al cabo de unos años se los lleva por 50. Es que no es maravilloso. Cuando al día siguiente, o sea, el día 1 de agosto se lo podría llevar por 100, lo cual a Dembélé también, en cierta forma, le habría venido bien, pero le habrán puesto esa condición, oye, chico, te fichamos ahora y luego no, ¿no? Porque de los 100, 50 habría sido para Dembélé y sus agentes, ¿no? En vez de los 25 que van a ser ahora para Dembélé y sus agentes porque 25 son para el Barça. Así estaba estipulado, así lo firmaron por esa situación de desventaja que tenía el Barça el año pasado cuando le volvió a fichar, ¿no? Porque el jugador quedó libre y le tuvo que volver a fichar, ¿no? Bueno, es increíble. Y esa información del equipo, de la cual me enteré posteriormente al vídeo que tiene subido de anoche en cuanto a las señales, ¿no? De que Mbappé muy probablemente termine el Real Madrid dentro de unas semanas, entre otras cosas porque el PSG va a fichar a su sustituto, es esa información del equipo en la que asegura que una de las razones por las cuales Dembélé se ha ido al PSG y ha dicho venga, levanta la cabeza y me piro para allá un poquito como hemos quedado con su todavía club, el Barça. Ha sido porque se enteró de una maniobra que quería hacer el Barça, que yo no sé si es verdad, ¿eh? De ofrecer a Gabi más Dembélé para fichar a Mbappé, ¿no? Y ha dicho, ¿cómo? Y yo me piro de aquí y ahí os quedáis, ¿no? Hostia, qué grande, muy grande. Enseguida cuento una cosita con respecto a Mbappé en relación a esto y algo de lo que me enteré posteriormente a ese último vídeo que hice, pero antes, y dada la situación del Barça, así anunciaba Gerard Romero. ¿Romero? Es Romero, ¿no? Gerard Romero, sí. O ya, no sé, tenía un lapsus ahí, ni me acordaba. Bueno, pues de esta manera decía que iban a apagar la cláusula de rescisión de Dembélé. Escuchad porque no tiene desperdicio. Gijantes FC, a las 11 y 24 de la noche, os puede confirmar que Musa Sisoko, agente de Ousmane Dembélé, ha llamado en las últimas horas a la Liga informando que mañana mismo quieren hacer el pago de la cláusula de rescisión del futbolista. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho? La cláusula de recesión, o sea, ya como el Barça ha estado tan mal, ya las cláusulas de rescisión son cláusulas de recesión. Es que es muy poético, muy poético. Y sobre Mbappé y su más que probable llegada de Real Madrid, en este último vídeo os decía que creo que el tema se va a alargar durante este mes de agosto. Y os digo una cosa, ojalá no. Ojalá no, porque se haga ya y porque, mira, otro golpe que daba este. Hay uno que me dice siempre en los comentarios, ¿no le has dado el golpe al micro? Claro, no estuve en el estudio, no tengo el micro ese grande, pero este no son golpes que le doy directamente a él, pero casi. Y es lo que me sigue pareciendo, ¿no? O sea, el Madrid está en una posición ahora de privilegio en ese sentido, a nivel negociador. Porque, y esto me enteré más tarde después de hacer ese último vídeo, por lo visto RMC, Radio Monte Carlo, estaba diciendo que en el Paris Saint-Germain se temen que el Madrid vaya a hacer una oferta los últimos días de agosto, una oferta como insultante, como bajándolo mucho a ciento, yo que sé, ciento cuarenta millones o algo así. No sé, no sé si daban cifra, pero mucho menos de doscientos. Que de esto también se habló hace unos días, acordaos. Creo que lo dijo Mario Cortegana, ¿no? Y a lo mejor también tiene que ver con ese acuerdo al que ha llegado el Mbappé con el Paris Saint-Germain, del Madrid da una cantidad y de esa cantidad él agarra un dinero porque hayan llegado a ese arreglo económico, no lo sé. Pero bueno, decía eso Radio Monte Carlo, y yo no sé si efectivamente será así, pero lo que sigo diciendo es que, y tiene todo el sentido del mundo, el Madrid no es que le haya comunicado al Paris Saint-Germain directamente que su límite son doscientos treinta, que lo está diciendo, por ejemplo, Ramón Álvarez de Montt. No lo sé si efectivamente ha hecho eso, porque si dice eso, también entiendo que el Madrid se está poniendo una pata encima, ¿no? O sea, a la hora de la negociación, porque ya sabe el Paris Saint-Germain entonces que es doscientos treinta, ¿no? Más allá de que pida doscientos cincuenta y eso pueda bajar a doscientos treinta. Yo creo que lo más normal sería que el Madrid no dijese ninguna cifra, para irle bajando, irle bajando según van pasando las semanas, ¿no? Y creo que cuanto más vayan pasando los días en este mes de agosto, pues más desesperado estará el Paris Saint-Germain, que no solo con Dembélé, por lo visto quiere fichar a otro delantero, no sé si será Harry Kane o quién será, un delantero centro, para suplir la baja de Mbappé. Entonces, adivino, obviamente no lo soy, solo sé que no sé nada, como os he dicho en más de una ocasión, aunque yo ya sí creo que efectivamente el fichaje va a llegar y que sea cuanto antes, pero podría ser en unas semanas, incluso terminando agosto, por esa posición negociadora privilegiada que creo que tiene el Real Madrid, más allá de la necesidad, y soy el primero que lo dice, de que Mbappé tiene que venir ya, porque con Mbappé, lo del otro día contra el Barça y lo de un montón de partidos en los que nos vamos a encontrar, me acordaba el otro día de las estadísticas, aquel partido contra el Sheriff, aunque bueno, estaba Benzema en su día, y un millón de partidos que hemos visto en el Real Madrid, de 30 llegadas al área y de pocos goles, es verdad que nosotros marcamos muchos, pero vamos, sabemos vosotros y yo que si llega un animal como Mbappé, el porcentaje de partidos en los que llegamos muchas veces al área, no metemos goles, se va a reducir al mínimo, porque ese es un animal, y mucho más goleador que Vinicius, que Rodrigo, con todo lo que les quiero a estos, y por supuesto que José Lu, pero es que, sin duda alguna, que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, comentad, compartid, no sé si este aplauso también ha jodido el micro, lo siento por anticipado, y nos vemos en el siguiente, adiós.